¿Qué haces con mis revistas, mamita? Las voy a quemar. ¡No! ¡Mis revistas no! Las compré con el dinero de mis amigos y lo comí dos por el norte. ¡No me importa! Pero yo creo que estás torciendo el camino y te lo voy a interesar a como dé lugar. ¡Pero a mí me gustan! ¡No me importa que te gusten! ¡No te pueden gustar esas revistas que son para niños! ¡No para niñas como tú! Esta locura se acaba hoy, ¿lo oíste? ¿No te pueden gustar esas revistas para niños? ¿Y te van a dejar de gustar? ¡No! A ver, mija. Vamos a revisarle el agua y el aceite al auto para ver qué tanto has aprendido. Sí, abuelo. He estado bien atenta a todas las lecciones de mecánica que me has dado. Vaya. Pues veo que has aprendido muy bien, ¿eh? Sí, porque tengo el mejor maestro del mundo. que eres tú, abuelo. ¡Ay, mi hijita! Fíjate que yo pensé que tu afición a la mecánica era pasajera y que la ibas a dejar muy pronto para jugar a las muñecas. No, abuelo. No, abuelo. Me encanta la mecánica y lo que más me gusta es que estoy cerca de ti mientras me enseñas. Mi vida, a mí también me encanta estar junto a ti porque eres mi adoración. Cuando sea grande voy a ser la mejor mecánica del mundo. Ah, pues si es así, entonces tengo que empezar a enseñarte las partes del motor. Sí, sí, me gusta mucho. Bueno, ya sabes bien, hija, el filtro hay que mantenerlo siempre limpio para que luego con la basurita de la gasolina no se tape... Hija, mira nada más cómo vienes, toda manchada. Ay, ay, por favor, no regañes a mi nieta, Lucina. Yo le estaba explicando las partes del motor y bueno, no hubo manera de que no se mancharan. ¿Y tú? No deberías de alcahuetear a la niña, ¿eh? No quiero una hija marimacha. ¿Qué es marimacha? No, no es nada, hija. Cosa sin importancia de tu mamá. Ya sabes cómo es. Claro que tiene importancia, papá. Y si tu abuelo no me hace caso, tú obédéceme y olvídate de esa locura de la mecánica, mira esto. Pero a mí me gusta, mamita. Cuando yo sea grande voy a arreglar los autos como mi abuelo. Pero ese es un oficio de niños, no de niñas como tú. ¿Ya te he llamado varias veces la atención? Teresita es una niña todavía, le falta mucho por crecer. Déjala que goce con las cosas que ahorita le gustan. Con el tiempo cambiará sus intereses. Contigo no se puede, papá. Bueno, pero como tú fuiste una excelente aprendizadora, aprendiz, ¿qué crees? Te voy a dar tu domingo, ¿eh? Gracias, abuelo. Ay, mi hijita. Ya, 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 ya. Ándale, te dejaré ese dinero a tu cuarto y te lavas la cara y las manos para que vengas a comer con nosotros. Ándale. Sí, mamita. Sí. Sí. Ya llevo varios domingos ahorrados. Estoy a punto de que me alcance para la revista de este mes que tanto me gusta. Ya me voy a la primaria, abuelo. Ah, pues entonces que te vaya muy bien. Guau, estás dejando bien bonito tu auto, abuelo. Eh, es que lo tengo desde hace muchos años. Es uno de mis tesoros. Pero mi más grande tesoro eres tú, mi Teresita. Ay. Ay, como siempre, tengo que venir a perseguirte porque ya te ibas sin que te diera dinero para tu lunch. Y te me vas derechito a la primaria, ¿eh? No quiero que te vayan a regresar porque no llegaste. Ya, ya, déjala que se vaya ahí, mamita. Ándale, pues. Con ese dinero te vas a comprar un muy buen lunch. No le vayas a decir a mi mamita, abuelo. Pero no todo me lo voy a gastar en el lunch. Con una parte de este dinero me alcanza para la revista de este mes que tanto quiero. Ah, pues entonces, mira, yo voy a ser como a una tumba. Sí, ya tengo el dinero de la revista de este mes. Ya vine del puesto de revistas de la esquina, abuelo. ¿Y tenían la revista? Sí, mecánica práctica de este mes. Voy de volada a mi cuarto para leerla. Está bien padre la revista. La voy a ir a guardar con las demás para que mi mamita no me las cache. me salvé por un pelo de rana calva. Ay, esa niña no guardó su ropa limpia. A veras. Me tiene todo revuelto. Condenada chamaca. En lo que se gasta su dinero a mis espaldas. Pero ya me cansé. Voy a poner un punto final a esto. No, 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 no. Ya llegué mamita. ¿Qué haces con mis revistas mamita? Las voy a quemar. No, mis revistas no. Las compré con el dinero de mis amigos y lo comí dos por el norte. No me importa. Pero yo creo que estás torciendo el camino y te lo voy a interesar a como dé lugar. Pero a mí me gusta. No me importa que te guste. No te pueden gustar esas revistas que son para niños. No para niñas como tú. Esta locura se acaba hoy, ¿lo oíste? No te pueden gustar esas revistas para niños y te van a dejar de gustar. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Teresita. ¿Hija? ¿Hija? Hija. 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 Hija, ven, no llores. No puedo. Mi mamita me quemó mis revistas de mecánica. Sí, Lucina ya me platicó. Pero... Estoy muy triste. Sí, lo sé. Mira, ven, súbete al auto. No te sientas mal, hija. Es que a mí me gusta la mecánica. Me gustan los autos. ¿Por qué a mi mamá no le gustan? Bueno, es que las mamás siempre buscan lo mejor para sus hijas. Pero tu mamita te quiere mucho. Tú también me quieres y no me haces sufrir. Es que yo soy tu abuelo y los abuelos estamos para consentir a nuestros nietos. Si no fuera por ti, sufriría mucho con mi mamita. Ya. Mira, no pensemos más en las revistas, ¿eh? Luego compramos otras. Mira, aquí lo realmente importante es que tú sepas que pase lo que pase, siempre voy a estar a tu lado enseñándote de mecánica. Sí, abuelo, yo siempre quiero estar cerca de ti. Quiero aprender más de lo que tú sabes. Ay, mi hijita, ven. Nunca me vayas a dejar sola. Nunca. Nunca. Ven. Ven. Ya no lavamos los dientes, ma. Qué bueno, Monchito. Está muy bonita las flores que le pusiste a mi bisabuelo, mami. Sí, Lucerito. Desde que mi abuelo murió, siempre le pongo flores frescas en su fotografía. Lo echo tanto de menos. Nos hablas tanto de él que me hubiera gustado conocerlos. Él los habría amado como siempre me amó a mí. No te pongas triste, mamá. No, hijita. No estoy triste. Lo recuerdo siempre con mucha felicidad. Anden, ya. Vamos, lo llevo a la primaria. Vamos, vamos, por allá. ¿Hiciste la tarea? Claro que sí. Amor, ya salió la edición de este mes de la revista Mecánica Práctica. Mira. Mi amor, Tere, me urge llegar al trabajo y el auto no arranca, a pesar de mis intentos. Ah, pues, vamos a ver. A ver, ábreme el cofre aquí. A ver, intenta ahora. Mi amor, qué bueno que llegaste. Estaba a punto de irme en un taxi para no tener un reporte y de llegar tarde al trabajo. ¿Qué harías sin tu mecánica personal? Mi amor, iría. Te amo. Mecánica Práctica.